El 2020 nos enseñó a entender el confinamiento como una oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos y para comprender que los seres humanos le damos sentido a la vida misma. Nos adaptamos a lo inevitable y seguimos trabajando para construir confianza y tejer lazos de solidaridad, porque la confianza es el mejor aliciente para seguir adelante. Y la solidaridad es una de las más bellas expresiones de los seres humanos. El silencio nos dio la oportunidad de escuchar a la naturaleza, a la ciudad y al otro, además del privilegio de ver la belleza en lo simple. Entendimos que la imaginación, la sensibilidad, la solidaridad y el trabajo cuando se unen no tienen límites. Nuestras sedes cerraron, pero nuestra alma llenó todos los rincones de Antioquia. Entró a los hogares y visitó las empresas, alimentada por una causa infinita que se sobrepone al miedo. Hicimos que los pálpitos se escucharan más fuerte y elegimos el cuidado como nuestra máxima muestra de amor. Demostramos que la distancia no existe cuando la conexión es fuerte. Por eso, nuestro propósito fue estar ahí, muy cerca, desde cualquier plataforma. Comprendimos que somos responsables de la esperanza. Vibramos con las ondas de la cultura que se expandieron con fuerza y que de la mano de la música, el arte, la poesía, el teatro y el cine llegaron a cada rincón de Antioquia. Convertimos cada nueva experiencia en una manera de aprender y en el motor de la curiosidad para recorrer la educación como camino. Entendimos que el servicio es decir, estamos aquí para ayudarte y confiamos en ti. El silencio fue la oportunidad para cuestionar nuestra realidad y entender cómo aportamos a ella. Confirmamos que nuestros parques son espacios seguros para disfrutar de la naturaleza y volver a sentir el aire fresco. Nuestras sedes volvieron a ser espacio de encuentro con las oportunidades y las pasiones desde el cuidado y la protección. Ratificamos que la gratitud nace de un corazón cómplice de miradas, caricias, gestos o simplemente de palabras. Por eso, para comenzar este 2021, queremos primero decir gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguiremos en este juego infinito que no tiene línea de meta y que nos permite realizarnos como personas y como empresa, siempre en busca de un propósito superior, servir.